Esta canción la quiero dedicar a todos aquellos que prefieran los finales inmediatos y misericordiosos antes que las amistades largas y malintencionadas. Hoy buscas en mí un amigo que haga un poco porque alcances lo que anhelas. Un amigo sería yo si te apoyara contra todo lo demás. A un amigo tu dicha le haría feliz aunque ésta te llevara lejos. Y te fueras más allá de donde yo te habría podido acompañar. No me pidas ser tu amigo porque hay cosas en mí que este día no entiendo. Por ejemplo que no puedo ser ese alguien que piensa en la comprensión. Y ésta solo me daría tranquilidad si a la vez tú me comprendieras. Esta tarde que me hace abrazarte fuerte cuando me dices adiós. Un amigo te diría que todo marcha mientras se muerde los labios. Y por ti no extrañaría cada fin de año los días que no volverás. Un amigo dejaría de hablar de cosas que sabe que te harán falta. Para hablarte de lo que hay más adelante aunque yo me quede atrás. Sé que siempre fui él contigo que tuviste a cada instante de tu vida. Sé que siempre fui él contigo que tuviste a cada instante de tu vida. Alguien que lo daba todo sin pedirte ni siquiera la verdad. Siempre tuviste este cómplice que vino sin querer necesitarás. Porque concebí el mundo desde tus ojos y ellos me querían mirar. No me pidas ser tu amigo cuando me dejas saber que ya te marchas. No soy tan civilizado para comprender sabiendo que te vas. Para ti seré aquel que hoy lo pierde todo porque no supo escucharte. Que para mí solo seré un extraño en paz que nunca te dejo de amar. Que para mí solo seré un extraño en paz que nunca te dejo de amar. ¡Dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan! ¡Aplausos! ¡Gracias!